Todo lo que tu imaginación necesita. Ese es el lema de una de las tiendas emblemáticas de Tabasco y que el 9 de febrero celebró 50 años. Violeta Smitia fundó superarte en los años 70, derribando obstáculos sociales y de género, siendo cabeza de familia y logrando sacar adelante a sus dos hijos. Hoy, uno de ellos, Amor de la Vega Smitia, está al frente y platica a telereportaje como han sido estos años de estar junto a los tabasqueños. Hablar de 50 años de superarte es hablar mucho de mi mamá, que fue la fundadora de esta tienda. En 1974, mi mamá fue una mujer muy trabajadora, muy responsable. Ella fue la jefa de familia. Mi mamá nos sacó adelante a mí y a mi hermano. Además, la verdad, de manera muy generosa y muy abundante. Ella fue así siempre, como mamá, como tía, como hermana, como hija, como amiga. Mi mamá fue una persona muy generosa. Amor y José Antonio tuvieron estudios gracias a la empresa familiar, que poco a poco fue creciendo. Y recuerdan que junto a su madre llegaban a trabajar. Bueno, pues la tienda Superarte para mí representa, pues, todos mis recuerdos desde la infancia. Veníamos con mi mamá a abrir en la mañana, en las tardes. Regresábamos de la escuela, hacíamos la tarea y nos veníamos a la tienda, siempre. Y así fue una experiencia de vida, porque mi mamá nos formó aquí, nos pagaba un sueldo. Y obviamente es un sueldo que teníamos que devengar. Y creo que fue una etapa formativa para nosotros, ver cómo mi mamá fue abriendo camino, fue haciendo clientes. Superarte es una familia de colaboradores, con productos de todo tipo y teniendo como pilar principal la atención al cliente. Nosotros tenemos una línea de WhatsApp para cualquier cliente que, por ejemplo, tenga alguna duda, antes de venir en tienda, si lo tenemos. A pesar que tenemos gran variedad de artículos, hay cosas que, pues, un ejemplo se nos agotó. A partir de ahí nosotros al cliente le damos la atención. Hasta ahorita le puedo decir que el cliente siempre queda satisfecho, siempre hay agradecimiento de parte de él. Entonces tratamos de dar la mejor amabilidad con ellos, el mejor trato. Y son los clientes, como María del Rosario Casasuz López y Elsie Rodríguez, quienes mantienen abiertas las puertas del lugar. Todo, todo porque encontramos de todo lo que necesita. Aquí encuentra desde un botón, un cierre, cinta, para hacer manualidades, todo. Y la ventaja que tiene también que aquí también dan cursos de todo, de todo dan cursos aquí también. Bueno, una amiguita siempre venía con ella. Conozco de que ella hacía sus, tomaba cursos y eso. Y ya, pues, me enseñó el caminito. Y ahora aquí estoy yo. Bueno, aquí de hecho encuentra uno de todo. Ubicada sobre la calle Venustiano Carranza en el centro de Villahermosa, Superarte no ha estado ajena a las situaciones difíciles. Ha sorteado inundaciones y el COVID-19. Nos tocó la inundación, o sea, la tienda, todo el primer piso, todo se perdió. Fue una época muy pesada y seguramente muchos tabasqueños lo recordarán. Han sido una empresa siempre a la vanguardia, con procesos que facilitan el trabajo. Y por supuesto, están en redes sociales. Y bueno, evidentemente hacemos trabajo en las redes porque con toda esta afluencia de gente que ha venido a Tabasco por trabajo, por el petróleo, pues hay mucha gente, los que somos de aquí, yo creo que todos hemos venido a Superarte en algún momento. Hoy en día Superarte sigue con las puertas abiertas, con todo lo que tu imaginación necesita. Para Telerreportaje, Paola Telles. ¡Suscríbete al canal!